¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Es un placer volver a saludarles. Recuerden suscribirse a mi canal si no se quieren perder contenido nuevo para eso, para que les lleguen esas notificaciones de ese contenido estreno. Activa la campana, por favor, para que así siempre sepas. Comenta, comparte, regálame un like o un dislike, igual ayuda. Si quieres empezar en el drag o ya lo eres y necesitas de algunos productos, visita mi tienda www.anicalecler.com, ahí encontrarás de todo. Y también será donde lanzaré oficialmente mi colección exclusiva en un futuro muy cercano. Gracias por mirar y vamos a comenzar con el video de hoy donde estaremos hablando sobre RuPaul's Drag Race Live que se estrenó finalmente esta semana en la ciudad de Las Vegas en los Estados Unidos de América. ¡Ya comenzamos! Y bueno mis amores, después de una largucha pero deseaducha espera, finalmente llegó la fecha y se hizo el gran estreno de la residencia de RuPaul's Drag Race Live desde Las Vegas en los Estados Unidos de América. Entonces el Flamingo Hotel es el que está de hecho acogiendo esta residencia. Como ustedes saben las residencias en la ciudad de Las Vegas son esos shows, esas presentaciones que se hacen en un mismo hotel, en el cabaret que tiene el hotel y ahí en ese lugar casi todas las noches o todas las noches en dependencia del artista y cuáles sean sus compromisos, pues entonces las personas pueden ir específicamente hasta ese lugar a disfrutar de un show en vivo. Lo han hecho artistas de la música, lo han hecho también actores, lo han hecho por ejemplo compañías de circo, en fin. Hay muchos grupos y artistas independientes también, o sea solo artistes, que han tenido a raíz de los años residencias en la ciudad de Las Vegas. Pero para que entiendan un poquito más, porque muchos me han estado preguntando, eso es lo que significa tener la residencia. Que siempre vas a estar en el mismo escenario, en el mismo club o en el mismo cabaret, en el mismo hotel, todas las noches o casi todas las noches de la semana por el tiempo que dure ese proyecto, ese contrato. Es espectacular el hecho de que RuPaul's Drag Race tenga su residencia live acá en Las Vegas porque así todas las personas pueden disfrutar de un excelente show si residen en Las Vegas o en el resto de Estados Unidos de América o incluso si son fans del show y son de cualquier país del mundo y están de visita turisteando por Las Vegas y bueno, pues pueden ir a disfrutar del show en vivo. Para esta primera oportunidad, obviamente hubo una gran alfombra, un gran lanzamiento. La RuPaul la fue de hombre, vestida de negro, como siempre macho, pero fue. Tuvimos también a el cast de la temporada que se va a estrenar en unos días. Las chicas de la temporada 12 también fueron a ser partícipes de esta experiencia como invitadas y por supuesto, grandes nombres ya establecidos de la comunidad de Drag Race y las propias protagonistas de la noche. Entre las chicas que actuaron tuvimos a Cameron Michaels, tuvimos también a la que hace de Britney, ¿cómo se llama esta niña? Derry Berry, tuvimos también a Idiot Lee, Miss Benji, Aisha O'Hara, a Naomi's Malls, en fin, grandes nombres de la industria de Drag Race. Tengo que decir que de verdad me encantó muchísimo cómo se preparó todo. En primer lugar, el local donde se está haciendo la residencia me gusta porque no es muy grande, es como una especie casi que cabaret, es bien íntimo, muy fino, muy elegante, muy precioso y eso me gusta, que no sea un local excesivamente grande, así todas las personas que asisten pueden vivir más de cerca la experiencia. Yo diría que el local probablemente tenga pues como que espacio para quizás unas 300 personas, no más de eso, se ve literalmente que es pequeño, pero es íntimo, es acogedor, es lujoso, puedes comer, puedes beber, mientras ves tu buen show y entonces obviamente pues ahí vamos a tener la posibilidad, recuerden, de tener a las chicas literalmente haciendo casi lo mismo que hacen en el reality. Por ejemplo, en esta primera experiencia que no podemos confirmar si así serán todas las presentaciones, hubo Runways donde las chicas tuvieron que presumir de hermosos atuendos, hubo también lip syncs, hubo guerras, batallas, hubo de todo. La host de la noche fue Aisha O'Hara, a la cual le han estado dando pues mucha visibilidad como presentadora, recuerden que ella fue la que hizo la coronación de la temporada 11 en vivo, cuando de verdad se coronó a Ivy Utley y ella pues ha estado así muy presente, Dios mío, hay un bajo por ahí de un carro que me está, ay, ¿por qué cuando yo grabo todo tiene que pasar? Me cago en la verga la puta madre que lo parió. Como les decía, pues entonces Aisha O'Hara, al menos en esta oportunidad, fue la que estuvo haciendo el hosting de la noche y bueno, ¿qué les puedo decir? Los bailarines espectaculares, recuerden de que todas las coreografías están montadas por el coreógrafo que también trabaja para Drag Race y también hace y monta trabajos para gente como J-Lo y muchas otras artistas. RuPaul no se sabe si va a estar presente siempre o si va a ir esporádicamente según como tenga su agenda, pero incluso cuando vaya nunca va a estar en el escenario, siempre estará detrás porque él es el director ejecutivo del proyecto. Por otra parte, las chicas, ¿qué les puedo decir? Todos sus atuendos espectaculares, sus pelos, sus ropas, la joyería, los maquillajes, creo que algunas estuvieron como que ahí regular suchas, pero ¿saben qué? Ese es el maquillaje real que ustedes van a ver cuando conozcan a una draga en vivo, porque no es lo mismo los millones de filtros que la gente se meten en Instagram a ver a las personas en vivo y en directo. De todas maneras, yo siento como por ejemplo en el caso de Aisha, el maquillaje se quedó muy por debajo. En el caso de Cameron estaba bien, pero un poco crudo. Naomi no sé qué le pasó, que parecía un pato de estos de los que están literalmente en los campos nadando en las lagunas. Era un fucking pato. Miss Benji también se veía súper cruda. Y bueno, ¿qué les puedo decir de las invitadas que fueron? Coco Montries, aquello yo no sé ni qué parecía. Derry Berry tan vieja, tantos años que lleven esto. Dios mío, y aquello era una cara muata, fantasmagórica. En fin, que de verdad que yo no entiendo si fueron malas fotos, mal maquillaje o mala suerte. Lo que sí quiero dejar claro y felicitar así, pero es a la producción. Mi amor, qué desroche de tecnología, qué pantallas, qué juegos de luces, qué de confeti. Los pros que ponían, montaban escaleras, quitaban escaleras, ponían pole dancing y los quitaban. Y te ponían después, qué este tubo, qué el otro tubo, qué pa' acá, qué pa' allá. Mi amor, ahí hubo desroche de todo. La producción se ve que ahí, mi amor, el dinero estaba, mira. Se la gastaron. Y por esa parte tengo de verdad que, mira, mis respetos, felicitar al punto que esta perra que está aquí está creyendo, creo que con un 100% de seguridad, que se va a dar un pequeño viaje a Las Vegas para ver el show en vivo. Porque por todo lo que pude disfrutar, mi amor, de verdad que te estoy asegurando que vale la pena gastarse el dinero y llegarse a Las Vegas a ver el show porque está genial. Las invitadas muy perras bailaron divinamente, hicieron todo divinamente. Al menos en esta primera noche, a mí la que más o menos como que me aburrió fue Derry Berry. La je es súper aburrida. Y tampoco fue como que no me viví mucho ahí de Adley. Por otra parte, Cameron Michaels fue la reina absoluta de la velada. Miss Benji también se lució, por lo menos se demostró lo perra bailarina que es. Y en el caso de Naomi, pues ahí estuvo, sin penas ni glorias. No tengo nada bueno que decir, pero tampoco nada malo. Sencillamente, más ni la recuerdo. En fin, déjenme saber ustedes qué piensan del estreno de RuPaul's Drag Race Live desde Las Vegas con esta residencia que estará por medio año. Al menos por ahora, ese es el tiempo que está asegurado en la ciudad del pecado. Déjame saber, quiero que tú me cuentes qué piensas, qué opinas, qué crees, qué sentiste, qué te viviste de esa primera noche. En los comentarios te invito a que dejes tus pensamientos ilustres de ese cerebro llenos de neuronas activas y de materia gris. Gracias por mirar. Nos vemos próximamente con nuevo contenido de todo corazón. Les agradezco por venir y nos estamos viendo muy pronto. ¡Chao! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!